y había un proyecto para para que se despegue el proyecto, y se despegue el proyecto, y se despegue el proyecto. Cuando él venía acá y se bañó, y todo esto funcionaba, lo que pasa es que está destruido. Estas eran las piletas tipo natación. Ahí había bañaderas con pecho, todo, piletones.